E-N-K-I E-N-K-I Invisible el escritor, autor de su tristeza Irreversible paseo a solas y me pregunto Cómo fue posible esa actitud Tonto por tonto te perdiste demasiado Para mí fui muy insensible Sé que callé, es más dije más de lo que debí Al intentar recuperarte te perdí Y dijiste que no sería posible volver con X Sé que no sabes de mí que es irreversible Cada acto que soy el protagonista de tu tristeza Que es irreversible Princesa como tú no hay dos Sé que te fallé y que es irreversible Lo que en tu corazón cause es pero impaciente A que el tiempo nos hunde para decirte lo que no te dije Las palabras sobran pero es el corazón el que elige escuchar o dar la espalda y marcharte Sé que es irreversible cuando te hice llorar por ti Me dejé de tantas cosas que hoy vuelvo a intentar Sé que no sabes de mí que es irreversible Sé que no sabes de mí que es irreversible Cada acto que soy el protagonista de tu tristeza Que es irreversible Princesa como tú no hay dos Decir un día escribir rap y desde aquel día no doy vuelta atrás Sé que las palabras están de más y no existe fin Por eso mi firme en el universo la plasmé Es sin fin en cada verso posible Doy lo mejor de mí Mis sentimientos son extraños No confío en la primera que se presente Diferente quiero a la que está ausente Sé que no será posible El pasado es irreversible Irreversible Vivo el presente de cualquier forma posible Pero siempre es poco sociable Casi invisible Soy libre pero prefiero estar solo Donde nadie me observa Alejado para no ser delante a nadie Escribiendo rap aunque no sirve Sé que no sabes de mí Que es irreversible Cada acto que soy el protagonista de tu tristeza Que es irreversible Me brindeta como tú no hay dos Como tú no hay dos Dos, dos, dos Como tú no hay dos